Se lo decíamos, la Generalitat Valenciana ha anunciado una inyección de 7 millones de euros para paliar los efectos de las inundaciones en infraestructuras hidráulicas de la Vega Baja. Las obras afectan a Orihuela, San Fulgencio, Catral y San Felipe Neri en Crevillente. Tiene los detalles Iván Jiménez. El Consejo ha anunciado esta mañana un nuevo paquete de ayudas enmarcados dentro del plan Vega Renace. Son 7 millones de euros más para infraestructuras de riego, también para evitar inundaciones. De estos 7 millones, más de 4 irán destinados a proyectos ya cerrados, mientras que también se han convocado líneas de ayudas por valor de 2 millones y medio de euros para comunidades de regantes y por primera vez explotaciones ganaderas. 7 millones de euros más para actuaciones en infraestructuras de riego del plan Vega Renace. Esta es la inversión anunciada esta mañana por la Consellería de Agricultura para la Comarca, que se suma a los 12 millones de euros de la primera fase de este plan. Las actuaciones se concentran en Orihuela, Catral, Crevillente y San Fulgencio, donde han sido presentadas estas nuevas inversiones. En la primera actuación es el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas de regadío en tres municipios, San Fulgencio, Crevillente, Catral y Orihuela. Y en el resumen de las obras, pues en primer lugar está el canal principal y la primera elevación. La entidad de riego afectada sería la comunidad de regantes de... de regantes de... perdón, de riegos de levante margen izquierda. El municipio de actuaciones aquí, en San Fulgencio. La segunda actuación sería la acequia de partición, donde la entidad de riego afectada sería el sindicato de riego de San Felipe de Neri. Y el municipio de actuación serían los dos de Crevillente y Catral. Y por último, la tercera obra sería el paso de la acequia de Alquibla, donde la entidad de riego afectada sería el juzgado privativo de las aguas de Orihuela. Más de 2,4 millones se destinarán a proyectos ya cerrados en estas localidades. Otros 2 millones de euros se destinarán a la convocatoria de ayudas para comunidades de regantes, con el fin de paliar los efectos de las inundaciones y por primera vez también para explotaciones ganaderas. Orden de ayudas de concurrencia competitiva, con una intensidad de ayudas del 100% en este caso, y que viene dirigida a los bienes de titularidad de juzgado de paz de comunidades de regantes, perdón, jugados de agua, y otras entidades de riego, con un presupuesto total de 2,2 millones de euros. Y también con un presupuesto de 300.000 euros, hemos reservado una línea de ayudas también dirigidas a las explotaciones ganaderas, para que instalen también estructuras, dispositivos dirigidos a, en caso de que ocurriera una desgracia que no queremos, pues estuvieran preparados para esa posible inundación. Desde el Consejo han destacado las inversiones realizadas hasta ahora dentro del Plan Vega-Renace, que han superado los 50 millones de euros para infraestructuras de riego. Así, próximamente se presentará la segunda fase de las actuaciones destinadas a infraestructuras hidráulicas. Y les puedo anunciar también que en breve vamos a disponer ya y presentaremos el Plan Vega-Baja-Renace segunda fase, con un paquete también sustancial de inversiones que continuará las mejoras y las actuaciones en toda la Vega-Baja. Con ello, al final, la inversión que durante estos años se ha hecho por parte de la Consejería de Agricultura va a estar en torno al orden de 50 millones de euros únicamente en infraestructura agraria, tanto hidráulica como de regadíos. Un impulso para paliar las graves consecuencias que dejó la Dana de 2019 en la comarca, que continúa aún hoy recuperándose. ¡Gracias!